¡Papá! 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 ¡Te Moriste! ¡Hijo de puto que sé! ¿Cuándo volverás a casa? ¿Ya estás conmigo? Ah, tenías que avanzar, ¿no? ¿Sabes la cantidad de bichos que salen acá, boludo? Pues mi puta, boludo. Dale, empeposo. Está re loco el chavo. Está re loco, boludo. ¿Qué más tú estás lleno de puerta acá, boludo? Sí. ¿Vamos contra la puerta de fondo? Está cerrado esto. Ah, pensé que salían de acá, boludo. Dos bichos, putos de mierda. Toma. Cargo. Acá no hay nada, ¿no? No. 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 No Guarda que hay otro más Como me dio boludo Pero es terrible Ya la cantidad de detener el tiempo que quemé no Si yo también quiero un pato No, no hay nada Concha de tu madre Acá hay otro jautito Va jautito Yo no veo nada boludo No me trate de loco, te juro que está acá ¿No vinimos por acá ya? No me suena Claro boludo, estamos siguiendo la marca O no Y la marca es para salir de acá o no A ver, vamos a seguir No, no, no hay nada No, no hay nada No te queda nada Ni esposa Ni hijo Ni alma Ni deseos de vivir Te estamos esperando yo Te estoy guardando un sitio en el sofá Únete a nosotros Algo tenés que hacer vos porque me están saliendo de todos lados No 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 tenía que correr como la otra vez Si, corrí pero ahora aparece creo que es la mujer y le dice únete a nosotros y no puedo hacer nada No No, pero de nuevo es La marca es de aquí Adespañá No 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 Mi hijo, mi alma, mi deseos de vivir. Te estamos esperando. Te estoy guardando un signo en el sofá. Únete a los ojos. Únete. A los ojos. No, no me digas que me mataron, boludo. Jequilombo, boludo, es imposible, man. Pero no sé la cantidad que salen, boludo. Ya sé cómo es. Para, a ver, para. Antes de apretar, aguantá, boludo. Aguantáme un segundo. A ver, si yo me paro acá. Acá, pasa de cómo le pego al tuyo, boludo. Si yo me paro acá. A ver, a ver. A este lo tengo de frente. No, no sé, boludo. Bueno, pará. Eh, eh, a ver. No, no, tranqui, tranqui. A ver, mandale ahí, boludo. Voy. Ah, ay, mirá que hijos de puta. Ahora entendí, la concha de tu madre. Tomá. ¿Pudiste? Sí, sí. No tienes que hacer esto. Claro que sí. Te estás matando. Qué viejo. Y no es lo que me haces, boludo. Pero mirá, mirá, mirá la cantidad de gente que cae en el piso, boludo. Mirá, acá, acá, allá, boludo. Es terrible, man. Tengo que hacerlo. Y obviamente me quedé sin... No, no tengo más, ¿no? A ver. No, me quedan todavía un par, boludo. Tenía que tener balas, seguro. Voy, voy. No, no, balas tengo. Lo que quiero es el... Los para tiempos locura, boludo. Ah, eh. Igual ya me di cuenta. No, no, a vos no te van a pegar. Vienen directamente a mí, boludo. Ah, menos mal. Sí, por lo menos no te tengo que... Claro. Pero igual vienen vos, boludo. Ocha, boludo. Acá hay otros dos muñecos. ¿A dónde? A ver. Acá, acá. No quiero. No, ponemos una luz. Tú me agarras un infarto acá, boludo. Esta garcha las deja clavadas, boludo. ¿Viste? Sí. Sí. Tengo que cambiar el arma. El arma este pega linda, boludo. Pero tengo que pegar algo más rápido. Porque acá me están matando con estos bichos, boludo. Sí, pero cuando vienen muchos no tengo cadencia de fuego, boludo. Ah, otro más. Bueno. No sé si estamos subiendo, bajando, que se yo, boludo. No sé, yo sigo los soldaditos de esos que veo. Acá arriba hay cosas para agarrar, eh. Voy. Uy, mirá, boludo. Un acelerador de rieles. No sé qué carajo es, pero... ¿Dónde te fuiste, boludo? Acá abajo. Pero acá no hay nada. Ah. Bueno, cuando subís a la derecha hay una escalera. Y hay un ascensor ahí. Hay que ver qué onda ese coso de rieles, manía, boludo. No, atrás, atrás. Atrás tuyo, hijo de puta. Cargo. Cargo. Qué hijos de puta, boludo. Por favor, chabón. Dame medio respiro, boludo. ¿Qué es esto? No, otro viaje, así que yo he escuchado en la riqueza. Es la hora del sacrificio, John. La hora de unirte a nosotros. Las efijas te atraparon, tú no les va a dar. Tu familia está rota, John. Necesitamos solo tu vida para recomponerla. He venido a poner fin a esto. No volveré a hacer que haya acabado con todos vosotros. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Uy, la puta madre. Devuélvenos a la vida. No, la reputísima madre. No, toma. No, no, no. Ah, qué difícil, boludo. Puto con Mambo, boludo. Es la hora del sacrificio. La hora de unirte a nosotros. Decidí que es que atrapan un culo en esta mara. Tu familia está rota, John. Necesitamos solo tu vida para recomponerla. No, me suena de esto. Pero mal, boludo. Escuchame, antes que nada, andá vos primero y andá corriendo a la consola verde. La que está allá. Azul, digo. Corre, corre lo más que pueda. Listo. Es la hora del sacrificio, John. La hora de unirte a nosotros. Las efigias te atraparon tú no eres la madre. Tu familia está rota, John. Necesitamos solo tu vida para recomponerla. Bienvenido a por el fin a esto. No volveré hasta que haya acabado con todos vosotros. Devuélvenos a la vida. ¿Dónde estás? La concha. Ahí está, puto. Devuélvenos a la vida. ¿Puede ser que vengan de tantos putos lados, boludo? ¿Dónde estás? La puta que te parió. No, no. No, dice mierda. Este no sé qué carajo hacer. Ah, este habría que buscarla, boludo. Sí, sí. Porque me manda al mismo lugar. Hay un pilar que está siempre. Que antes le pegué y se rompió y cortó ahí. Pero ahora le pego y no se rompe. Y el chabón sigue ahí. A ver cómo ser la última prueba. Dale. Es la hora del sacrificio, John. La hora de unirnos. Las oficias te apropan y tú no les da mal. Tu familia está rota, John. Necesitamos solo tu vida para recomponerla. He venido a poner fin a esto. No volveré hasta que hayas acabado con todos vosotros. Devuélvenos a la vida. 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 No, qué hijo de puta. Venía aguantándole. Pero como un campeón, ¿eh? ¿Qué onda? ¡Vamos, Luca! ¡A ver qué onda! Sí, sí, sí. Vamos. Es la hora del sacrificio, John. La hora de unirte a nosotros. Tu familia está rota, John. Necesitamos solo tu vida para recomponerla. He venido por el fin a esto. No volveré hasta que haya acabado con todos vosotros. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. ¡Vamos! Yo no le hago nada, aparentemente. Tementé. ¡No! Me van a ver terrible acá. Es la hora del sacrificio, John. La hora de unirte a nosotros. La hora de unirte a nosotros. Las oficias te atraparon, tú no eres de amor. Tu familia está rota, John. Necesitamos solo tu vida para recomponerla. He venido por el fin a esto. No volveré hasta que haya acabado con todos vosotros. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. No, ¿qué pasó? No sé, boludo. Reventé. ¿Reventaste? Ah, ¿no habrás disparado una bomba? No, estaba disparando con la otra, con la escopeta. No sé qué pasó. Qué raro, boludo. Es la hora del sacrificio, John. La hora de unirte a nosotros. Tu familia está rota, John. Necesitamos solo tu vida para... ¿Qué pasa, boludo? ¿Te cerraron? Hijos de puta, boludo. Anda curándote, como hace el chabón, eh. Es la hora del sacrificio, John. La hora de unirte a nosotros. Las efigias te atraparon tú no les da mal. Tu familia está rota, John. Necesitamos solo tu vida para recomponerla. ¡Te he perdido por el fin a esto! ¡No volveré a ver que haya acabado por todos vosotros! Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Vuelvenos a la vida. ¡Vuelven a la vida! ¡485,000 Bandir Mexión! ¡Vuelven a la vida! Pero la... Puta madre. Terrible, boludo. Sí, ya lo vieron en el video, que es... imposible, boludo. acordate de usar si te sirve de algo no el de ralentizar boludo si si lo uso pero son 10 millones si son bochas de sombritas boludo es la hora del sacrificio jon la hora de unirte a nosotros tu familia está rota yo necesitamos solo tu vida para recomponer devuélvenos a la vida devuélvenos a la vida devuélvenos a la vida que hijo de puta boludo este es re difícil no? muy muy difícil yo mal que mal es complicado pero ya le agarre la onda boludo pero el tema es que el tuyo vio el video y es jodisimo boludo si si con este arma porque aparte tengo que matar las sombras y darme vuelta y pegarla al esfinge también vale vale es la hora del sacrificio jon la hora de unirte a nosotros la hora de unirte a nosotros las elfiges te atraparon tu no eres damara tu familia está rota yo necesitamos solo tu vida para recomponerla he venido a poner vida a esto no volveré a hacer que haya acabado con todos vosotros devuélvenos a la vida 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 yo le pego al esfinge pero no se rompe solo veo que se rompe ah si se rompe boludo no no pará 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 yo le pegue y se rompió justo asi que tengo que darle más boludo vale bueno vamos a probar que le voy a dar con todo el esfinge boludo es la hora del sacrificio jon la hora de unirte a nosotros la hora de unirte a nosotros tu familia esta rota jon necesitamos solo tu vida necesitamos solo tu vida para recomponerla devuélvenos a la vida devuélvenos a la vida devuélvenos a la vida no 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 que los bichitos de mierda se me meten por atras y no los veo si boludo las sombritas son lo peor boludo vamos 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 vieja tengo fe no que mal que te quedaste ahí boludo es la hora del sacrificio jon como me cagaste la vida con ese lugar boludo tu familia esta rota necesitamos solo tu vida para recomponerla he venido por el fin a esto no volveré a ser que haya acabado con todos vosotros devuélvenos a la vida devuélvenos a la vida devuélvenos a la vida devuélvenos a la vida dale que estoy dando al esfinge con todo eh si se lo entiendo si se lo entiendo dale que se esta rompiendo ahí dale que se esta rompiendo ay tuve que cargar dale que se esta rompiendo nene vamos la concha de tu madre boludo flechas que le clave boludo le clave todas las flechas boludo hijo de puta mal boludo lo que costo para que dejo algo si, si servia boludo a ver que hay que es esa caja de municion boludo a ver pero que me voy para atras boludo inventario 100 cajas de piezas inventario 100 cajas de munición hay un teno de todo es esta caja no se que son conjunto de piezas poco comunes de gran valor Uh, uh, buenísimo, hay que volver al banco para agarrarla Ahora sí, hasta acá llegamos, ¿no? Sí, sí Perfecto, boludo, ¿cómo nos costó, papá, eh? A ver, un quilombo, boludo A ver todo lo que nos dio, boludo